En las últimas horas se encendieron las alertas en la cárcel 4 en el sector del condado en el norte de Quito. Hasta este lugar llegó Henry Paul M., el exagente penitenciario que el martes fue detenido en Manta con una subametralladora con la que daba seguridad a tres familiares del nuevo jefe de Los Choneros, alias Fito. En esta cárcel también está detenido Luis Calderón, conductor de un taxi y uno de los involucrados en el crimen del abogado Harrison Salcedo, quien defendía al líder de Los Choneros, alias Rasquiña, y quien también fue asesinado a finales de 2020 en Manta. El coautor de este crimen, Nelson R., llegó en enero a la cárcel 4. Con los nuevos huéspedes vinculados a la organización delincuencial de Los Choneros, las autoridades carcelarias solicitaron a la Policía Nacional apoyo para reforzar la seguridad en la cárcel 4. En este centro de detención además se encuentra el defensor del pueblo, Freddy Carrion, investigado por abuso sexual, el exlegislador Daniel Mendoza, detenido por el caso del Hospital de Pedernales. Daniel Salcedo, involucrado en la venta de insumos y medicamentos con sobreprecio en plena pandemia. David Piña, quien cumple condena por el asesinato de Karina del Pozo. Luis Augusto Briones, hermano de José Augusto, quien murió en un supuesto suicidio al interior de la cárcel 4. También están los hermanos de Esteban y Pablo Sely, este último, actual contralor general del Estado, y detenido por el escándalo de sobornos denominado caso Las Torres. Hay más de 50 detenidos en la cárcel 4, entre ellos Alexis Casquete, quien está vinculado al asesinato de Efraín Ruález.